De hecho, mi renuncia la presenté, sin embargo, se tomaron algunos factores muy importantes que, la verdad, fueron aclarados ante el presidente municipal. Él en ningún momento dudó de mi persona, de mi honestidad, pero, como le comentaba a tus compañeros, los tres blogueros se encargaron de subir mucha noticia falsa, muchas quejas que supuestamente había yo causado, cuando la ciudadanía lo aplaude. Sí, también se dice que el propio ayuntamiento había pedido su renuncia. ¿Qué hay de cierto? ¿No hay presión del alcalde? No, 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 no. El alcalde al contrario. El alcalde ahorita, dialogándolo, me dice, oye, pero ¿por qué te vas a ir? O sea, no, o sea, estamos a mes y medio de entregar, quiero entregar bien, necesito que estés aquí. Este, le vimos los pros, los contras, este, acordamos cómo iban a llevarse a cabo los operativos, este, les repito, le llegó una muy mala información, de muy mala fe, pero...